Bueno, bueno, se va la busa del programa Jacqueline, y baja otra busa, Arantxa Rentería Adiós, Jacqueline Bueno, silencio, gracias Dos busas del programa, Jacqueline para la parte más tranquila conmigo aquí, para distanciarnos Y no tensionaros desde el principio, y Arantxa, ahora sí, ahora sí, preséntanos de verdad Bueno, pero tengo un problema, tengo dos señores ahí, Arantxa Sí ¿Les ves, no? Sí, les veo Paimino y Cansado, sí, les veo Tienen un problema, pero nosotros tenemos otro, que es el debate esta noche, cuando quieras, adelante Sí, pues vamos a presentarlo Veo que está todo en la piel, está calentito, ¿eh, Anson? Bastante, bastante, venga, vamos allá El tema es, ¿son los ultras del fútbol rebeldes o vándalos? El fenómeno de las peñas ultras preocupa a nuestra sociedad Para algunos, son el detonante para que el resto de los hinchas animen en los estadios Pero casi todos critican sus actuaciones violentas A veces los partidos se convierten en un sucedáneo de la guerra Como lo prueban las palabras de algunos de los miembros de estos grupos Es como un combate Si consigues la bufanda o la pancarta de la peña rival, después de una buena pelea, es lo más Como ven, algo muy parecido al séptimo de caballería En España existen 90 grupos ultras que suman unos 10.000 miembros Su control los días de partido Cada jornada de liga moviliza a más de 1.500 policías Para mantener el orden Supone un coste de 1.000 millones de pesetas anuales para el contribuyente La Comisión contra la Violencia en el Deporte Ha denunciado en reiteradas ocasiones El apoyo encubierto de algunos clubes a sus ultras Para los ultras, su razón de ser se basa en defender a su equipo como sea y donde sea La violencia, dicen, siempre ha existido La gente se moviliza, se manifiesta, grita y también se pelea Pero como en todos los ámbitos de la vida Los sociólogos atribuyen el fenómeno a factores de marginación social Sumados a un gran deseo de protagonismo y de reconocimiento Hoy en nuestro plató tenemos a representantes de una docena de grupos ultra Sus ideologías son dispares y opuestas en muchos casos Vamos a escucharles Arantxa, vamos a escucharles Mientras yo te decía, eso sí, va a ser en el debate un ratito Pero voy a despedir a estos dos invitados Que, como te digo, hay que solucionar su problema Tenemos que venderles lo suyo también Muy bien Tú no esperas arriba como siempre, ¿te parece? No necesitan verlo Pues venga, vamos a la arriba Y yo estoy aquí con ellos Hasta ahora, Arantxa Vamos a escucharles Ah, estáis aquí Bueno, perdón Bueno ¿Qué? Vamos a ello Creo que le falta al teatro un poco de violencia, un poco de energía Sin duda Este, definitivamente Hay que acabar con esto para empezar con el debate Ustedes iban al teatro, pero se han pasado un pelín Sí señor, 100 kilómetros aproximadamente Porque el teatro de ustedes estaba en otro lado Sí señor Pero no se pasa a cualquiera Sí señor, lo reconocemos, gracias Sí señor ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues nada, decir que estamos en un teatro Pero no aquí, sino en Bilbao ¿En el teatro? ¿En qué teatro? Ahí Colabora, colabora Se utiliza la punta de la lengua Colabora, compañero En el teatro Ayala En el teatro Ayala, sí señor En el teatro Ayala Estamos tres días ¿Creen ustedes? ¿Me permiten? Sí, no, un momento No, no, no Si el público creo que merece la pena Merece la peña Dicen ahí, Riz y Rafa merecen la peña Lo anunciamos a Bombo y Platillo Para que todo no se entere que están Un momento, un momento Manolo, joder Que Faemino y... Un momento El público decía A Bombo y Platillo decimos que Faemino y Cansado Están en ese sitio Que no es este Y donde deben estar y no aquí Sí o no Sí o no Bueno, ahora lo de las caracas No oigo las caracas Sí o no Sí o no Vamos allá Entonces Bien Entonces Manolo, Manolo Ahora sí A Bombo y Platillo Esto es A Bombo y Platillo Tres días Teatro Ayala Bilbao Mañana Faemino y Cansado Viernes, sábado y domingo A Bombo, Manolo Y Platillo Adiós Un aplauso fuerte para ellos Vamos para allí ¡Adalupe! ¡Adalupe! Gracias a Faemino y Cansado. Y ahora sí vamos a entrar directamente en el tema de esta noche con unas declaraciones de jugadores profesionales de fútbol sobre el tema de hoy, sobre el tema del debate, la violencia y sus opiniones. Adelante, por favor, aquí les esperamos dentro nada más que un minuto otra vez. Hasta ahora. ¡Gracias! ¿Agradecen los jugadores el apoyo incondicional de estas Peñas Ultras? Yo creo que en el campo se nota cuando tienes a la gente a favor y yo creo que para nosotros es un incentivo muy grande para seguir luchando en el partido. Bueno, la mayoría de ellas van llegadas a una serie de partidos o son anarquistas o una serie de cosas las cuales se unen y luego ganan los terrenos de juego. Y aunque ya te digo, animan mucho al equipo, pues bueno, puede ser perjudicial en una serie de cosas. Yo hasta hace pocos años pues iba mucho al fútbol y animaba mi equipo y lógicamente yo si no jugaría en estos momentos al fútbol pues estaría una peña seguro, pero una peña pacífica, por supuesto. ¿Cómo crees tú que se podría solucionar el problema de la violencia? ¿Cómo se podría atajar? ¿De la violencia? Yo creo que habría que, esa pregunta, hacérsela a los responsables, a los más, a los que están ahí arriba, ¿no? Y de alguna manera pues intentar cortarla o si no, pues frenarla si cabe. Aunque la violencia es muy difícil que desaparezca. Ahora es publicidad, ya saben, violencia ultra después. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. Empezamos directamente, yo creo que por el final, porque en conclusiones que se oyen de la gente que está ahí con nosotros, hay un libro de Bill Bulford, titulado Entre Vándalos, porque es el primer libro que se hizo de una persona que convivió con los hooligans durante mucho tiempo. Algunas de sus conclusiones son rebeldes de fin de semana, otras son una generación cuyo pasatiempo favorito es la violencia, otra tercera se refiere a los hooligans. Un momento, no me estoy refiero a la gente que está en el plató, luego les preguntaremos si ellos sienten lo mismo. Los hooligans hijos de la clase trabajadora inglesa estaban aburridos y necesitaban la emoción de la violencia porque no tenían nada más. Y una última cuestión del libro de Bill Bulford, la violencia en el fútbol es una manifestación de la cultura popular. Voy a empezar por diferencia con los de fuera, si les parece, porque hay peñas, casi todas las peñas representadas, no está aquí directamente representado Ultrasur, no lo consigo oportuno, sobre todo esta accidentada grabación que ustedes han visto al principio del programa. Pero por diferencia voy a empezar con Iván Martínez y con Pedro Aguilar de Gaunas Sur, en Logroñés, que están aquí invitados nuestros, y preguntarle si estas conclusiones de las que yo he hablado, a ustedes les parece normales, el tema de son rebeldes primitivos de fin de semana, ¿qué son ustedes? Desde su punto de vista, los gaunas o las peñas en general, ¿cómo se ven? Nos vemos, es que no sé, aquí da a entender que los Ultras, según salimos de casa el domingo, nos estamos dando por ahí de picas contra el mundo, según. Vamos a ver un partido de fútbol, ¿no? Animar. Pero no es cierto que ustedes, Iván, Pedro, no es cierto que ustedes tuvieron, no es que se vayan a dar, pero tienen dos partidos, el que ocurre en el campo y la liturgia que ustedes tienen dentro de sus gradas, incluso con los otros grupos. Ustedes tuvieron problemas con la Peña Mújica. Sí. Eso desmiente lo que usted me acaba de decir antes, por tanto. Tuvieron, tuvimos o no tuvieron, yo que sé, el que tuviera, ¿no? Problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ellos lo pueden contar mejor, ¿no? Por favor, no, coítalo, un momento, por favor. Trae, trae, trae. Ellos lo pueden contar mejor, ¿qué pasó? Bien, Peña Mújica, pues, adelante. Vamos a ver primero a los comportamientos, después haremos análisis con los invitados que están debajo, que luego se han presentado. Pues bueno, lo que pasó en Logroño es que aquí los amigos, pues, se pusieron a quemar una icurriña. O sea, aquí lo gracioso es que si nosotros en Atocha quemamos una, o la gente quema, digo, nosotros, me refiero al fondo, ¿no? Se quema una bandera española y ya nos tachan de terroristas, ¿no? En cambio, esta gente, ¿no? Todos los grupos españoles quemaron una icurriña y no pasa absolutamente nada. Y aparte de eso, pues bueno, al salir del campo, pues, apedraron a la gente. Los de Gaunasur, que son muy buenos. ¿Fue así? Hay que ver también dónde nace el problema, ¿no? Por ejemplo, con la Peña Mújica. También hay que ver todo, ¿no? Esto quiere decir, por tanto, esta primera intervención de ustedes, de Peña Mújica y de Gaunasur, porque, haciendo un repaso, ustedes entre ustedes tienen cosas que les unen y cosas que les separan o les han enfrentado también. Quiere decir que se va al fútbol, pero después del fútbol hay otras cuestiones debajo del fútbol o encima que no son el fútbol propiamente. Bueno, te he dicho, ¿no es así? Bueno, mira, esta gente del fútbol, no sé, pero cuando viene a Logroño, viene a provocar. Venís a provocar. Por favor, dejen ustedes que terminen. Yo veo muy bien que venga gente de Bilbao, San Sebastián, al fútbol, a Logroño. Me parece de puta madre. Lo que no veo normal es que venga cortando Goraeta, puta España, sin hacer nada. Eso no es normal. Y luego viene lo que viene y de ahí nace todo. Bien, un momento, por favor, por favor, un poquito de silencio, ¿eh? Háganme, ayúdenme ustedes, ayúdenme lo del público. Quiere esto decir, por tanto, insisto otra vez, que, bueno, está el fútbol y luego está lo que está debajo del fútbol. ¿Hay un radicalismo, una actitud radical política en ustedes, en algunos de ustedes, por ejemplo, Boixos? Sí, puede intervenir cualquiera de ustedes. Adelante. No, es que a mí no me gusta, como habéis empezado el programa, que parece que venimos aquí animales. Lo primero que ha sacado es que si no ha pegado a no sé quién, la tontería esa que habéis hecho. Habéis sacado a los más saltados de Ultrasur, donde estaría aquí como animales. Nosotros venimos a fomentar un movimiento que creemos que es más respetable que lo que habéis hecho aquí, ¿no? Nosotros vamos a defender nuestros derechos, de viajar sin policía, de no meterse con nosotros. Y habéis empezado el programa allá de que no ha pegado a no sé quién. ¿Ya estáis picando? No, no, no. ¿Y luego quién provoca la violencia? ¿Quién provoca la violencia? Nosotros. Bueno, nosotros todos, cada uno tiene sus derechos, cada uno. No, mire usted, yo me demanda únicamente a recoger un hecho que ha ocurrido, porque he preguntado, permítame, esto es del frente atlético, tengo entendido usted, Francisco Magán. Sí. Paco, Francisco Magán, mira, cuando llegamos al plato, la primera pregunta es, ¿hay violencia? Y dicen, no, solo vamos al fútbol. Y la segunda cuestión es que debajo del fútbol... Es que aquí no hay ningún marginado, como habéis dicho, yo aquí no veo marginado. Perdón, yo he hablado de los hooligans... Somos chavales jóvenes que vamos a animar al fútbol y nada más. Escúchame un momento, cuando he hablado de las cuestiones centrales de punto de partida, he hablado de un libro, Bill Bulford, que es titulado así, Entre Vándalos... Es una payasada de libros, yo lo he leído. Y se refiere, pero viene a ver, Francisco, se refiere a los hooligans. Nosotros no somos hooligans. Eso es, perfecto, es lo que yo quería oír. Adelante, arriba. Bueno, y antes que nada, quería decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Francis, porque yo he de toda la verdad. Aparte, ese libro no tiene nada que ver con los grupos ultra del país. Y los yomus, ¿por qué tenéis tantos problemas con otras peñas? Y puedo relatarte yo, varias de las que tenéis problemas serios de enfrentamiento. A mí me ha llegado a decir que si nosotros habíamos tenido peña con Erri Norte, por ejemplo. Yo puedo decir que me he escrito con gente de Erri Norte y algunos de mi peña. Son unos tíos de puta madre. A ver, a ver, por favor. A ver, por favor. Erri Norte, adelante. Bueno, sí, se ha escrito con la gente de Erri Norte, pero con el antiguo Erri Norte. O sea que eso no... Con el sector ultra, un grupo de gente ultra nada más. Que ya no existe, vamos. ¿Ustedes han tenido problemas con los yomus? ¿Han tenido problemas con los yomus? No. No. Con gente de Valencia, muy bien. Nosotros, con la gente que vino de Valencia, fue gente maja y se lo pasaron aquí en grande y encima nos metieron uno a cuatro. O sea, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué usted me fue? Yo quiero decir una cosa. Que Erri Norte está invitada a Valencia, lo mismo que Irán Gorri, porque son dos peñas de puta madre que me caen muy bien. Lo mismo que los de Logroño, ¿sabes? Son gente sana, gente guapa. Yo no entiendo todo esto, esta entrada que ha dado al programa, la verdad. No, bien. Ustedes, yo les he preguntado por la violencia. Lo que está claro es que hay una liturgia de la violencia, porque ustedes a veces han sido protagonistas, muchas veces más que voluntarios de esta situación. Entonces, yo por eso les pregunto, y usted puede contestar, o la propia gente de Ultra Boys, de Sporting, que tuvieron problemas con la gente del Atleti, también pueden contestar. ¿O no? Adelante, Ultra Boys. Bueno, yo no vine a ese partido en el que hubo problemas, pero... ¿Pero los hubo? Los hubo por parte de ellos, por nuestro lado. Y ellos nunca tuvieron problemas en Gijón. Ellos lo saben, que nunca los tuvieron. Llevamos la tira viajando a Bilbao y ellos a Gijón y nunca hubo ningún problema. Yo es que este año estaba arrestado en el cuartel, pero cuando me enteré aluciné de que había habido Harry entre... Yo quisiera decir que yo... Boysos Nois, adelante. Yo y cuatro compañeros más fuimos al campo del Gijón, sin protección policial ni nada, en un coche particular. Y bueno, nos pusimos la pancarta a los Boysos Nois, saltó una esquingea de los Ultra Boys, haciendo ver que colocaba su pancarta. Acércate al micrófono, sí. Y bueno, vino allí con una navaja, nos cortó la pancarta, nosotros volvimos a colocarla, entonces vinieron seis o siete por detrás, con navajas en mano, amenazándonos, que si no nos quitaban la pancarta de allí, bueno, nos rajaban. No había ni un triste policía allí para defender, tampoco lo necesitábamos, porque si hubiéramos tenido que defender, pues a puñetazo limpio, y si nos apuñalan, pues mira, mala suerte. Pero bueno, lo que quiero decir es que la política, tendríamos que mentalizarnos todos, que hay que apartarla del deporte, que es el problema. Bueno, primero, el primer problema ha estado aquí trayendo al señor Manolo del Bombo. Ese es el primer problema. Ese es el único hincha que cobra. Ese es el primer problema. Ese es el único hincha que cobra. Un hincha que cobra. Es un hincha de España y cualquier equipo español, Valencia, Madrid, el que sea, le da dinero y va a animar a quien sea. Eso es lo que se tiene que erradicar. Si es el mejor bombo de España, el mejor hincha de España, que anima a España y se deje de tonterías. Y si no, que represente a su equipo. Si él dice que es del Valencia, que anima al Valencia y anima a España. Si él dice que es del Zaragoza, que anima a Zaragoza y a España. Pero lo que no se puede hacer es venderse. Yo soy del Barça, animaré a Cataluña, al Barça. Pero lo que no puedo hacer es irme un día a animar al español, porque es anti mío, es anticonstitucional. Por favor, pínchame ahí. Pínchame ahí. Por favor, por más. Bueno, adelante, por favor. También quisiera hablar sobre el tema... Se nos achaca a nosotros, a los miembros de Peña Sultas, que politizamos el ambiente, que cargamos los enfrentamientos con cargas ideológicas. Yo lo que quisiera resaltar es que, bueno, carga política hay en todos los deportes. Cuando hay un partido de la selección española, se enfatiza el hecho de la nacionalidad española. Se reparten bandericas españolas y todo el mundo va con su banderita animal. Cuando hay unas olimpiadas, pues se monta un show de que si el principito y la principita llorando, y fíjate qué sentimiento con España, etcétera. Entonces, bueno, nosotros, yo, como interroga, y pienso que el resto de las peñas vascas, pensamos que la cosa ya está bastante politizada de por sí. Claro, luego nos cargan a nosotros el muerto. Eso es lo más gracioso. Bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Más? ¿Sí? Bien. Luego, ustedes me están hablando en principio de que, y nosotros, ¿por qué no creerles, de que están poco politizados, lo que les importa en principio es su equipo de fútbol. ¿No es así? Fundamentalmente. ¿Estamos de acuerdo ya en eso todos o no? Bien. Y la segunda cuestión es que es cierto que, aunque importanles a ustedes mucho su equipo de fútbol, a veces los enfrentamientos son por actitudes al margen del fútbol. Ha habido entre ustedes esos enfrentamientos, y no por los propios equipos de fútbol. No sé si en esa conclusión también estamos de acuerdo. En algunas ocasiones, no digo que siempre, estamos de acuerdo por avanzar, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, y por último, yo quisiera preguntar a los ultraboys del Sporting de Gijón, que, bueno, y a terminar con el tema este, a ustedes siempre se les sacan los periódicos, se han quejado mucho los periódicos, porque aparecen ustedes siempre en la palestra con relación a la actitud violenta. Y muchas veces hacen cosas que no son nada violentas y obviamente no aparecen en la prensa. La última de las veces que ustedes tuvieron una importancia, o por unos titulares, digamos, a cuatro columnas y manchando bastante, fue aquella en la que uno de sus miembros, una chica, fue sancionada por llevar una navaja. Sí. Sí. Era amiga mía. Pero es que sale de casa y tiene que hacerse el bocadillo y todo. Ya, y te parece bien. Ya. Ya. Era un problema de bocadillo, por tanto. No, eh, eh... Bueno, en cualquier caso es un problema de ella y no mí, no puedes... Sí, cancha no ha entrado en los partidos, van a encontrar sin navajas en cualquier grupo y no se tiene por... En el nuestro no, eh. En el nuestro no, perdóname. En el nuestro no. En el nuestro no hay ni... En mi home inglés, la vez al día. En la gente de Bilbao no creo, perdóname. Estarías un poco... Estabas arrestado, además. Sí, pero me lo contaron perfectamente. Lo que no puedes decir es que la gente de Bilbao lleva navajas, porque nosotros ninguno llevamos navajas. Ninguno. Y te lo puedo garantizar yo. Ninguno. Bueno, yo eso no lo vi, pero a mí lo que me contaron fue que hay con navaja en mano. Ninguno. Ahí en todos los lados. Ninguno, te repito. Nadie. Sí, nada. Ahí en todos los lados navajas. No, no, no. En Bilbao no. En Bilbao si te vas por algún sitio igual sí, pero en Samamés ninguno. Porque no nos hace falta. A ver, Terri Norte, por favor. Sí, eso no es cierto, vamos. O sea, nosotros, yo personalmente tampoco fui a Gijón, pero la gente que fue a Gijón, cuando acabó el partido, estuvimos con gente de Gijón, con gente de Norte, si son. Y al final del partido, al salir, vinieron tres o cuatro con navajas. Y yo digo, si no te defiendes, te llevas un navajazo. Lo cual te defiendes y le metes una hostia hablando, claro, ¿no? Y resulta que al día siguiente salen los periódicos con los Terri Norte que la habían liado. Los Terri Norte la liaron porque vino gente con navajas y simplemente dimos la cara. O sea, no que podíamos haber hecho a correr, pero tampoco es plan. Vamos a pasar la palabra a los Celtarras, que están ahí arriba. Celtarras, adelante. El primer tema, por tanto, no todo el mundo lleva navajas, a veces se llevan navajas para el bocadillo. Adelante. Nosotros ni para eso, ¿no? Yo quiero hablar del tema de este de Gijón. Yo he ido a Gijón a ver el Celta, donde ganamos 0-3, y muy bien. Adelante, Celtarra. Y, o sea, fuimos en plan de ir de noche, conocer la ciudad y, bueno, como bien, ¿no? Tú eres un cínico, tío. No, bueno, sigo. Sigo porque es mejor no hablar. Bueno. Y nosotros nos encontramos con gente de esta ideología política fascista y de noche, pues, iban, o sea, nos encontrábamos a uno o dos y no decían nada. Al salir del estadio, pues, se reunieron, pues, no sé, 40, 50, y todos juntos, pues, eran más valientes, apedraron el autobús, quitaban navajas, pero uno por uno, pues, la verdad es que nada, nada de nada. Y eso es lo que más mejoraba de todo el asunto. Te lo demuestra afuera, si quieres, ahora mismo, uno por uno, ¿viste? Alchón, ya, 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 ya. Alchón. Ya, por favor, por favor. Alchón, ¿puedo intervenir un momento? Por favor, un momento. Me gustaría tomar la palabra por centrar un poco el debate. Por la alusión, un momentito, perdóneme. Por favor, por favor. Bien, de mano, a mí no me gusta que se hable en mi grupo por unos elementos incontrolados que, pfff, yo no... Bien, termine usted por alusiones, por favor. Sí. Termine usted por alusiones, termine usted por alusiones, un momento. Y, por otra parte, estabas cayendo en el tema de siempre, en el que interesa la prensa amarilla y el que interesa... Bien, perfecto. Yo quería hacer una radiografía inicial y voy a avanzar. Lo que pasa es que tampoco podemos engañarnos ni a nosotros mismos ni a ustedes a sí mismos. A partir de aquí podemos hablar de otras muchas más cosas con la gente que todavía han abierto la boca también y están aquí abajo, son invitados, los presentaré a ustedes y a ustedes también. Por favor, adelante, Reynorte. Quiero decir que la Espeña y la Escalería pueden hablar por todas. Nos diferenciamos de las del Estado español, en que no somos grupos ultras, tenemos una ideología progresista, defendemos nuestro país y queremos lo mejor para el fútbol vasco, para nuestros equipos y queremos crear una selección nacional, la Escalería, y más a menos a menos a los equipos. ¡Bien! Vale. Aclarado. Bueno, el resto de las peñas, sin embargo, Javier Alonso, los del Frente Atlético vean con una postura distinta. Les voy a dar a ustedes la palabra porque veo que a ustedes no les gustan los derroteros por donde va el debate. Yo creo que se ha cantado las posturas. Esto ya ha salido. ¿Ven? ¿Hay aquí algunas contradicciones? A partir de ahí podemos avanzar. ¿Ustedes creen que es posible crear una federación de peñas? Pero hay gente de la revista, también de la revista Superhincha, aquí con nosotros, que tiene la voluntad de aunar a todos los... ¿Sería posible con las diferencias que existen y están viendo aquí? Sí, adelante, los Ultrasur pueden hablar de eso. O si no, la gente la revista ahí. Los Ultrasur no han venido. Oh, perdón, el Frente Atlético, lo siento. Fíjate. Yo creo que falta madurez aquí. Ya estamos cayendo en lo bajo, ¿no? De tú has venido aquí, tú has venido allí, tú has hecho y tal. Perfecto. Aquí nos estamos perjudicando a todos y estamos haciendo el tonto de tú más pegado y tal. Yo creo que vamos a defenderos... ...de todo lo que nos hacen y luego llevamos aquí y les hacemos el juego. Es que da vergüenza. Adelante. Por lo tanto, fíjese, le estoy ayudando. La revista Superhincha quiere unir, quiere que estas diferencias se elimin y crear una gran federación de peñas. Eso es posible porque entre ustedes también hay contradicciones. Ha visto muy claro en el Río Norte cuál es su filosofía. Que a veces no coincide con las esvásticas que en algún momento pueden aparecer en algunos sitios. O que no coinciden con el distinto tono de banderas. En fin. Adelante. ¿Ustedes creen que es posible... Yo digo que lo que pretende Superhincha en principio es fomentar el movimiento general. Es que, respondiendo a la pregunta que hacen en el programa, los ultras, que si son violentos o lo que sean. Lo que son, son personas, para empezar. Todos son personas. Es que se trata de vándalos. Y usted ha dicho que ha habido un libro de Bill Bufford sobre los hooligans ingleses. Y yo a esto le diría que Bill Bufford es un periodista que se mezcló entre los hooligans ingleses. Entonces no habla desde dentro, no conoce el tema. Ve lo que ve desde fuera. Entonces le remitiría al libro que ha escrito Fabio Bruno, que se titula Vita de Ultra. Que es un ultra de la Sampdoria, que lleva desde los 14 años, lleva 14 años dentro del grupo. Y entonces habla de lo que es un grupo ultra desde dentro. ¿Qué es un grupo ultra? ¿Aguén me lo puede explicar? Es que yo a mí me gustaría aclarar el tema de que se funciona mucho a base de estereotipos. O sea, en teoría, pues los informes sociólogos informan de que una persona de un grupo ultra, pues es una persona de baja extracción social, con una cultura baja, etcétera, etcétera. Esto hace poco tuvimos un debate en el gasto local de Deusto sobre el mismo tema. Y el mismo sociólogo que nos estaba definiendo, por ciertas cosas que dijo, demostró que no había estado en su vida en un campo de fútbol. O sea, los sociólogos están encerrados en una urna de cristal, ven todo desde fuera. O sea, reciben los informes de Inglaterra o del resto del Estado español, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con Euskadi, y funcionan con eso. Entonces, yo les pedía a los sociólogos un poco más de trabajo que salgan un poco de la urna y que se enteren de verdad de lo que está pasando. Y en cuanto a los medios de comunicación, a los medios de comunicación les interesa muchísimo levantar polémicas falsas, levantar polémicas donde no las hay. ¿Por qué? Porque eso genera morbo. Y el morbo genera compras de editoriales. ¿Y ustedes no creen, se lo digo porque también, que son un poco exhibicionistas, algunos de ustedes? ¿Exhibicionistas es la forma de comportarse, es la forma de gritar, de ir en grupo, de tirar a bengalas, de bueno, de... ¿Es una dosis de exhibicionismo? ¿Ustedes no me negarán ahora que van ahí para que no les vean? ¿Se van para que algún modo... Digo, eh... Sí, no, para que quieran, 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 para que quieran. Exhibicionistas son toda la gente que va en grupo. Por ejemplo, en San Fermín, en Las Peñas. Hay un grupo enorme de gente y cada cual hace la gansada más grande. Y como que dice San Fermín, puede decir cualquier fiesta. Te vas a una discoteca, por ejemplo, está un montón de gente bailando y siempre hay gente que da la nota. O sea, exhibicionistas hay en todos los sitios, todos somos exhibicionistas. ¿Usted cree, por último, que la prensa a ustedes les incita en algún momento también, además de que les siente mal, y ustedes con la prensa no se vean bien, también puede incitar al recoger las hazañas domingo tras domingo que aparecen por ahí. ¿No les incita a que eso vaya creciendo y creciendo? La prensa sí que incita. Por ejemplo, no tenemos más que recordar la última polémica que se ha intentado crear entre el Athletic y la Real Sociedad. Que ha sido una polémica creada artificialmente sin que hubiera nada por medio. Por unas declaraciones infortunadas del Genkes, ya se montó todo. Fue una bola de nieve que fue creciendo y al final se montó todo el tomate. Yo quisiera... ¿Sí? Bueno, veo que... Veo que hay... Veo que hay, en principio, fíjense, en solo... Un momentito de silencio. En solo 18 minutos hemos avanzado bastante, ¿eh? Porque hemos pasado de esa, digamos, sección general, esa radiografía general, a luego a entrar en otras cuestiones de análisis social. Y todo en 18 minutos. Por lo tanto, dentro de nada, después de publicidad, creo que podemos avanzar bastante más. Estaremos aquí con ustedes. Esperamos que ustedes estén también con nosotros. Hasta ahora. Gracias. 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 Arriba, en realización, voy a empezar con Julián García Candao. Por favor, déjame, déjame, atentos ahora. Algunos no habéis hablado. Sí. Atentos, porque ahora vamos a hablar de cómo se os ve desde... Sí, boichos, pero... Bueno, muy breve. Tiene que ser sobre... ¿Sobre qué vas a intervenir? ¿Sorpresa? ¿Después? Perdón, del gorrilla. Es que todavía me faltan reazor blues. Gracias. Muy bien, muy bien. Me dicen... Un momento de silencio con las caracas, por favor. Me dicen que hay unas llamadas, bueno, bastantes, y dos de ellas a punto de salir al aire. Antes que nada, presentarles a las personas que nos acompañan aquí en las mesas de abajo. Julián García Candao, en principio, es director de AS, periodista, conocido de todos ustedes, con una larga trayectoria ya al país, etcétera, etcétera, otros medios, televisión española, etcétera. En este momento es director de AS y yo quería preguntarle, después de lo que ha escuchado aquí, ha tenido paciencia para escuchar, y ha visto cómo se ven a sí mismos las peñas con sus contradicciones. ¿A usted este fenómeno qué opinión le merece? Bueno, yo, por lo que he oído, he llegado a la conclusión fácil de que entre ellos existe una clara contradicción, porque si por una parte dicen que hay que erradicar la política del deporte, por otra, evidentemente, es innegable que la parte política o las connotaciones políticas tienen mucho que ver en los componentes de estas peñas. De entrada, cuando alguien se denomina ultra, algunos lo han hecho, yo creo, decididamente y sabiendo lo que se dice, pero otros quizá lo han hecho por mimetismo y han adquirido una connotación de extrema derecha que no tienen, al menos, algunos de los aquí presentes. Por otra parte, cada vez que se habla de los sucesos que ocurren en los campos de fútbol, siempre aparece la cuestión de las banderas. Evidentemente, para cualquier vasco que le quemen su curriña es quemarle algo sagrado y, evidentemente, tiene que reaccionar de manera violenta. Bueno, quemar cualquier bandera, ¿qué duda cabe? Yo iba a decir que, por otra parte, en otro sitio, que quemen su bandera, evidentemente tiene que producir la misma reacción. Los clubes de fútbol no representan solo una parte de la sociedad partidaria del deporte. Los clubes de fútbol representan, por su tradición, por su historia y por sus propios colores, algo más importante. La mayoría de entradas tienen el nombre de la ciudad en la que han nacido y en la que residen. Y ya representan, se han convertido en la representación más brillante o la representación más constante de una población. Además, suelen usar unos colores que son la representación de los colores, los emblemas tradicionales de esa ciudad, de esa comunidad o de esa nacionalidad. Entonces, de pronto aparecen reacciones como la de los Boixos Noix, que han sacado a relucir el hecho de que los españolistas son inconstitucionales, seguramente porque recuerdan que, por lo visto, no firmaron el estatut de Nuria en los tiempos de la República. Pero es que, además, han aparecido en las conversaciones, digamos, la palabra fascista, y ha aparecido como símbolo frecuente en algunos campos de fútbol. Porque, efectivamente, todos hemos visto... Yo siempre recuerdo una fotografía de un portero muy conocido internacional al que le estaban lanzando un penalti y detrás siempre aparecía una bandera nazi. La bandera nazi que un entrenador holandés en Mestalla, que también estaba porque las banderas nazis aparecen en muchos campos, Hiding pidió que de Mestalla desapareciera. Es decir, creo que la gran contradicción está en desear que no exista la política dentro del fútbol cuando la política y el fútbol van unidas desde su nacimiento. Muchas gracias, Julián García Candao. Muchas gracias. Por alusiones antes de esa llamada, Boixos Noix, venga. Que hacía usted unos gestos muy elocuentes cuando hablaba Julián García Candao. Sí, sí, puede usted hablar, venga. Primero, diferenciar claramente Italia, Inglaterra, Estado español, ¿no? O sea, Inglaterra, Italia tiene una media edad de los tifosi o los juliones, lo que se quiera decir, de treinta y pico de años. O sea, aquí la media no llega a los veinte años. O sea, que son mundos diferentes. Después, la palabra ultra, menos un par o tres de grupos que la utilizan, o sea, es una palabra que había que desterrar. O sea, porque es una palabra que interesa a las instituciones como la Comisión de Antiviolencia. O sea, es una excusa ya que tienen para eliminar estos grupos que son antisociales. Después, los grupos ultras, o sea, los jóvenes. O sea, yo llevo diez años yendo a Golsur, viajando con el Barça, y antes no habían estos problemas. O sea, íbamos a Madrid, Valencia, Zaragoza, etcétera, etcétera. Habían problemas, porque supongo que siempre los habrá, por odios, rencores, política, lo que sea. Y últimamente, no sé por qué, les ha interesado sacar una ley, o sea, una serie de señores que se sientan en una mesa, que cobran un sueldo fijo, y que se pasan horas y horas hablando de una cosa que creo que desconocen, ¿no? Porque dudo que se hayan pasado un partido entero en un fondo de un estadio con la juventud, ¿no? O sea, si van es con la invitación para el palco o para tribuna, o sea, luego para ir a hacer un comensal con la directiva, etcétera, etcétera. Son gente que desconocen totalmente lo que sucede en un estadio y con la juventud, y no creo que tengan que opinar nada al respecto. O sea, ahora quieren eliminar una cosa que está desde hace años, o sea, que no se va a eliminar así con sanciones, ni con multas, ni con penas de prisión, como compañeros nuestros que están en la prisión esperando todavía juicio. Llevan más de dos años. ¿Por qué? ¿Por qué están en prisión, señor? Están en prisión porque tuvieron un encontronazo con miembros de las variedades blanqueazules con resultado de un muerto. El muerto, no quiero ser morboso, ¿el muerto fue por arma blanca? Arma blanca, sí. Y yo le pregunto, ¿y por qué a veces, ya sé que todos no llevan, que duda cabe que no, eh? Pero, ¿por qué algunos llevan arma blanca? ¿Ustedes no pueden controlar eso nunca? Todo depende de la situación en la que te hayas inmerso, ¿no? O sea, si tú has recibido agresiones con arma blanca, como sucedía en Barcelona en esa época, sucede ahora todavía, aunque menos. O sea, los bozos nois habían recibido agresiones, varios bozos nois habían recibido agresiones por arma blanca. O sea, al final, no creo que sea la solución, pero resultó muerto un miembro de brigadas también por arma blanca. Estos chicos, decía, se hayan en prisión todavía, llevan más de dos años preventivos, no se ha celebrado juicio y esto todo el mundo supone, los abogados los primeros, que es como escarmiento. Eso decían hace un año, hace un año y medio. O sea, se está posponiendo el juicio, continúan deteniendo gente, continúan aplicando medidas ejemplares, castigos, multas, sanciones. No creo que vaya a solucionarse nada así. O sea, todavía desconozco si algún joven, algún miembro de alguna peña ultra o radical se ha sentado en una mesa del Comité Antiviolencia. O sea, todos los señores con traje de 50, 60, etcétera, años, no creo que puedan solucionar nada en este tema, pero nada. O sea, esto es gastar dinero, además del de los policías que nos acompañan, que sobran, del contribuyente, para no solucionar nada. Esas policías que a ustedes se acompañan, muchas gracias, Luis Sureda, gracias, cuestan más de mil millones de pesetas. Realmente, cuesta mucho. Nosotros no la pedimos. No, no, ya lo sé, digo que cuestan. Y también yo le doy la razón en eso, es decir, que me parece un contrasentido que en el Comité Antiviolencia no haya representantes de las peñas. Es inconcebible. En fin, son cosas que ocurren y de forma inexplicable. El señor Javier Durán es sociólogo. También he escuchado todo esto y antes decía Indar Gorri, decía Florian, que los sociólogos de su mesa camilla, de su campana de cristal, lo analizan y no están en el sitio, en el campo, no están allí siguiendo. ¿Por qué esta gente joven, muy joven, que va de los 18 a los 20 y algo años, porque a los 24 algunos ya son demasiado viejos para ser de las peñas? ¿Por qué todo este fenómeno? ¿A usted por qué le parece? Brevemente tenemos una llamada y luego le doy una segunda intervención. Bueno, desgraciadamente he de deciros que en ciertos aspectos hay que darles la razón. Es decir, se habla mucho de este fenómeno, se escribe mucho, los medios continuamente están refiriéndose a él y, sin embargo, se ha estudiado y se ha investigado muy poco desde dentro. Realmente se sabe muy poco de quién son, qué motivaciones tienen, por qué están allí. Hay un aspecto, no obstante, que sí que creo que los científicos sociales han descubierto y creo que se está poniendo de manifiesto hoy aquí, y es la enorme heterogeneidad que tienen este tipo de grupos. Yo estoy convencido que de los 90 grupos que se ha hablado antes, de los 10.000 hinchas censados, estoy seguro que hay gente muy sana, gente que va a los fondos simplemente a divertirse, a pasar un rato agradable, a sentirse identificado con unos colores, con un equipo, que en absoluto está de acuerdo con el tema de la violencia y muchos de ellos están hoy aquí y creo que se está poniendo claramente de manifiesto con algunas intervenciones, pero también es verdad, y ellos deben de reconocerlo, que entre ellos hay gente con distintas ideologías, con distintos planteamientos y que no tienen ningún pudor en ir a un campo de fútbol con una navaja o con un objeto punzante. Creo que realmente la tarea a hacer ahora, de alguna manera a realizar, sería segregar. Es decir, aquella gente que se quiera integrar de alguna manera, responsabilizarse, vincularse a los clubes, hacer una tarea positiva, deberían encontrar unos cauces de ayuda a través de los propios clubes, de los órganos políticos, etc. Pero también es verdad que entre todos deberíamos segregar aquellos hinchas que de alguna manera lo único que pretenden es armar camorra cuando no algo más grave. Muchas gracias, señor Javier Durán. Yo quisiera directamente pasar esa llamada de teléfono, si me permitís. Arriba, agente Indalgorri, un segundito, que tenemos una llamada. Adelante, por favor. No sé si está la llamada lista. Sí, Anchón. Pello de Donosti quiere hacerle una pregunta a la Peña Mújica. Pello de Donosti pregunta a la Peña Mújica. Adelante. A ver, buenas noches. Quisiera comentar un hito bastante triste y hacerles la pregunta. Durante un montón de años, en la zona donde se coloca la Peña Mújica, se pone una bandera con el anagrama de ETA militar. Quisiera saber qué relación tan estrecha existe, ya que después de múltiples denuncias en los medios de comunicación, denuncias a la Real Sociedad, sigo ondeando dicho escudo del terror durante un montón de años. En mi opinión, sería un detalle bonito que en el próximo partido se despoliticase esta Peña y retiraran ese escudo que tanto daño ha causado esta tierra. Por favor, pido que no salgan por la tangente. Y que las cuestiones políticas en las manifestaciones políticas y las cuestiones deportivas en los campos de fútbol, de atletismo o demás. Porque en los campos de atletismo, de atletismo o demás, no hay manifestaciones políticas. Y espero que en el fútbol se acoge a ella. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Pregunta a la Peña Mújica de una pancarta referente a ETA en su palco. Adelante. Bueno, sí. Es la pancarta que suele colocar en el fondo. ¿Que suele colocar la Peña Mújica? No, no, no. Por supuesto. Eso es lo que ella ha preguntado el tío. A ver quién coño ha dicho que la pone la Peña Mújica. Entonces, ¿ustedes la pancarta de apoyo a ETA está en su grada? No, eso es un fondo entero. Y en ese fondo, pues hay la ideología, pues se sabe cuál es. Entonces, la puede poner cualquiera que está en ese fondo. Y en ese fondo entran dos mil tíos y la Peña Mújica, pues somos, o sea... Me permite usted una pregunta porque tiene relación quizá con la que ha hecho este espectador. Esa pancarta sigue saliendo, o estando, yo es que a veces decimos una de tocha, está en el campo en este momento. Ustedes la ven, ¿no? Sí, sí, claro que la vemos. Y usted dice que la ideología sabe cuál es. La pregunta de los grupos, y pregunto esto a los grupos vascos, luego pasaremos a otros. Me hablaba Julián García Candado y no se inventaba nada la politización. Los grupos vascos, lo preguntaré a otros también. ¿Tiene una ideología cercana o próxima a una ideología radical? O sí, digo, te pregunto a Berchal. Nosotros lo que decimos es que nosotros apoyamos todas las pancartas que se pongan en el fondo en Mújica. Y o sea, que no nos vamos a meter a quitar ni una. O sea, pues nosotros pueden poner lo que quieran. Algunos de ustedes, por ejemplo, yo sé que no sé si los de Reynorte o Berchal Sur se juntan en la Ricotaverna para ir al fútbol después, ¿no? ¿O no es así? ¿Cuál de quienes ustedes van parte de la Ricotaverna para el fútbol? ¿Ustedes? Sí, partimos de diversos puntos de Bilbao y quedamos al final en una zona que está allí en la Ricotaverna, pero no por eso tenemos que estar allí. Es toda una zona y ahí está esa zona, pero hay más bares. Pero si yo les preguntase a ustedes, y les lo pregunto directamente, y ustedes me contestarán si quieren y si no, no me contesten. Si tuviesen que situarse, ya que El Espectador lo ha hecho así, Julián García Candado, los restos también dicen que hay una relación de politización peñas de fútbol. Si tuviesen que definirse por ese lado, ¿ustedes se definieran por algún lado? Nosotros, toda la peña, solo nuestro nombre ya lo indica, nosotros somos la izquierda de Berchale, apoyamos nosotros, tenemos nuestras ideologías, unos más radicales que otros, y además es que tenemos que apoyarlo porque nosotros tenemos presos políticos dentro de la peña y gente que ha estado haciendo huelgas de hambre en cárceles del Estado y tenemos que reivindicar su libertad o un apoyo moral, aunque sea. Y creo que es que la política está ligada al fútbol como está ligada a cualquier cosa, aquí mismo, casi, bueno, hay alguna situación, pero nos habéis dividido más o menos por ideologías. Entonces, sí, nosotros nos identificamos con esa postura. Adelante. Dargorri, perdón, perdón, Dargorri, segundo, segundo, es que quería hablar de Yumas de Valencia, adelante, por favor. Y luego quiero pasar a Reazor Blues y también a mis amigos de Valladolid que todavía están con sus camisetas ahí, yo quiero, por favor, quiero que les vean, que están a venir con las tres de Peña Valladolid que luego estaré con vosotros. Adelante, Yumas. Yumus, Yumus, Yumus. Quiero volver a recalcar lo que ha dicho antes el chaval de los boissos, ¿no?, que la política, la política en el fútbol sobra, es el cáncer de las peñas. Por favor, van a dejar a ustedes, le van a dejar a ustedes hablar, venga, sean buenos. La política es el cáncer de las peñas, sea de la ideología que sea, cualquiera tiene que tener su ideología, pero en la calle, pero cuando se entra al fútbol hay que olvidarla, eso punto uno. Y punto dos era decirle a usted que en este programa estoy seguro que se han recibido 40 llamadas telefónicas, 30 han sido apoyando a Boissos, han sido apoyando a Irán Gorriza, y ha sacado usted la que más le ha interesado. No, he sacado la que más le ha interesado. Nosotros han sacado 40 apoyando a estos grupos. Bien, era una pregunta creo que importante para los espectadores de San Sebastián, que vamos, yo no sé quién es, y supongo que la respuesta está ahí, y supongo que hay más llamadas. ¿Tenemos otra llamada que pueda satisfacer la curiosidad de este invitado? ¿O cuál tenemos? Venga, a ver. ¿Cuál tenemos? Adelante. Te estamos preparando una llamada, pero la mayoría de la gente nos da su opinión y no quiere hablar en directo, les decimos, ¿queréis decirlo? Y nada, o sea que poquito a poco, ya meteremos más llamadas, no os preocupéis. Mientras tanto, Indar Gorri quería hablar, Iker Berraondo de Indar Gorri, Osasuna, adelante. Yo en primer lugar decirle al mozo este de los yomus que la política dice que no está ligada al fútbol, pues decirle que si tú tuvieses amigos o algún pariente cercano, lo que sea, como a Berchales Uro o muchos otros, que andan en el talego y sufriendo de todo porque les hacen de todo, pues yo creo que tú irías al fútbol y no te olvidarías de esa gente. En segundo lugar, para contestarle al de las, pues decir que... Al señor García, si me permite, Julián García Cándao. Sí, al señor, al señor de las, digamos. Perdón. De acuerdo, al señor García Cándao o al señor de las, como usted quiera, venga. Bueno, pues decirle que en primer lugar que usted está haciendo mal a la hora de pluralizar ultras a todos nosotros, porque las peñas, de hecho muchos de ustedes se consideran ultras, no sé qué, las peñas de Euskal Herria no somos ultras, ni hooligans, ni vándalos, ni como situaba este programa. Nosotros somos hinchas y nosotros estamos, o sea, en contra de todo tipo de violencia. Y después, si quiere, me deja hablar y después me responde. En segundo lugar, hablando de la policía, que ha dicho Sureda, pues si la policía, el gobierno, quien sea, se puede gastar mil millones de pesetas o el dinero que quiera, pero la policía es, o sea, uno de los factores que también incita a la violencia. Y incita bastante. En el resto del Estado español, no lo sé, pero en Euskal Herria, y te lo puedo asegurar, que incitan y sobre todo en partidos de alto riesgo que se te meten en el graderío y hacen todo tipo de provocaciones. Después, hablando de los medios de comunicación, los medios de comunicación dicen lo que quieren y cuando quieren, y encima lo dicen mal. Y entonces, lo que hacen los medios de comunicación es analizan solo los... O sea, pasa una cosa y lo único que hacen es que ha habido leches o lo que sea, pero no analizan las causas de lo que ha pasado. Pero como decía el componente de Reynorte, te vienen con una navaja y ¿qué vas a hacer? Pues le metes un guantazo. Eso está súper claro. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? Tú que le has metido el guantazo, no, es que él te ha provocado. O sea, si hay violencia, hay violencia de respuesta en defensa. Y por último, el mozo este que ha llamado de Donosti, que decía de la banda, de la organización armada de Euskal Itas Katasuna, que decía que ha... Bueno, él ha dicho, usted dice banda armada y hay muchas opiniones al respecto. La suya es banda armada, otras obviamente son distintas. Todos los puntos de opinión, banda terrorista, asesinos o... No, cada uno tiene una opinión, pero vamos, él ha dicho que hay una pancarta ahí, exacto, nada más. Y en la pancarta, y decía que por qué se pone y tal, achacándole a la Peña Mújica. En primer lugar, como ha dicho la Peña Mújica, no creo que la Peña Mújica se vaya a responsabilizar de esos actos, ni mucho menos. Y en segundo, que si... Dice que todavía tenemos que aguantar a la banda armada, como quieras llamarlo, pero también tenemos que aguantar en los campos de fútbol a otras personas que también nos hacen la vida imposible. Gracias. De acuerdo. Un momento. Venga, un poquito, déjame un poquito... El señor García Cándago, adelante, por favor. Yo creo que o no me he expresado suficientemente bien o no me has entendido tú bien, pero yo no he dicho, creo que no he dicho en ningún momento, que todos los grupos sean ultras. Yo he dicho que algunos, equivocadamente, aceptan llamarse ultras, que ya eso tiene una connotación de extrema derecha. No he dicho... Y los demás, ya has dicho, unos se consideran ultras y lo dicen, y otros lo dicen ultras, pero diciendo como que lo decían por decirlo. O sea, que ahí estabas generalizando a todo el grupo. No, 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 yo no he generalizado, pero bueno, no sé cómo quieres que te lo diga, pero yo no he generalizado. Ha generalizado que los 12 grupos que estamos aquí representados somos ultras. No, señor, yo he dicho... Que yo soy un ultra, yo no soy un ultra, yo soy un nacionalista. Pues lo he debido decir mal y lo repito, a ver si me explico mejor. Yo he querido decir que algunos grupos aceptan llamarse ultras. Algunos, yo no he dicho los de aquí. No aceptamos llamarnos ultras, a ver si me entiendes. Yo no he dicho que lo aceptes tú. Este programa va de peñas ultras. Pero yo no he dicho que los... Nos han invitado a mi grupo, por ejemplo, y a otros tantos, y el programa se llama Peñas Ultras. Todo el que esté viendo este programa se confunde en llamarnos ultras a personas que no somos ni ultraderechistas, ni ultras izquierdistas. Pues es, pues justo es lo que he dicho yo. Somos nacionalistas. Pero lo que pasa es que la gente no comprende. Pues eso es lo que he dicho yo. Nos defendemos, defendemos primero los colores de la nación y después los colores de nuestro club. Pero bueno, pero yo es que he dicho lo mismo. La policía se gastará 1.500 millones en defender la política que ellos quieran. No la pedimos nosotros, que vengan a defender. Señor Manuel Omar. Lo que ellos provocan es que no defienden igual a Euskadi, a Galicia, a Cataluña, como puedan defender a España. Cuando hay un problema y están los bollos no es por medio, están los serri norte por medio, estén la Peña Mújica, estén los Indargorri, los del Tarras, estén los del Deportivo, los que vamos a recibir más palos somos estos. Un momento. Por favor. Un momento, un momento, un momento. Les pido, por favor, los de las caracas un poco de silencio. Yo le he entendido, yo desde luego le he entendido lo contrario al señor García Candao. Lo contrario que lo he entendido usted, sinceramente se lo he entendido así. ¿Usted, señor García Candao, quiere hacer alguna aclaración, luego paso, por favor? No, 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 ya basta. Sigo diciendo lo mismo, que yo he dicho a algunos, y no me he referido concretamente a ninguno de los aquí presentes, porque a algunos los conozco de sombra. Porque yo he visto a Atocha desde hace muchos años, y he visto a Atocha en las tardes más gloriosas de la historia de la Real Sociedad. Y sé quiénes ocupan las graderías de Atocha. Por lo tanto, yo no podía caer en el error de considerar que los seguidores de la Real Sociedad son iguales que otros señores que presumen de llamarse ultras. Gracias, señor García Candao. Vamos otra vez arriba, pero si me permiten antes una pequeña cuestión. He visto, yo quería salir de aquí, porque quería ver un poco las connotaciones estrictamente futbolísticas, que es lo que ustedes me estaban llevando al principio, la gente del Frente Atlético, y hemos llegado justamente a la tesis contraria, que está tremendamente politizada la situación, por ambas partes, por todas partes, y sin remedio, por lo que veo, o con remedio. Adelante, señores del Frente Atlético, o señor Valenciano del Yomus. Todavía no me han hablado los de Valladolid, pobrecillos, que los tengo ahí. No se atreven ustedes a hablar, porque están ahí, les tienen un poco arrinconados. Luego tienen que hablar... Se está hablando de todo menos de fútbol, aquí. Bien, eso, eso, por eso, yo les dejo la oportunidad de hablar lo que quieran. Vale, es que se está hablando de aquí de todo menos lo que es el fútbol. Se está hablando de que si el País Vasco... Mueve la percha, por favor, arriba y abajo. Y venimos aquí a hablar de fútbol, no de política. Porque hable de ellos, de fútbol. No, por favor. Pónete, ¿no? Ponte. ¡Pónete, tío! Bien. Bien. ¿Vale? Habla tú del tuyo. Que nadie te está cortando, nadie te está amenazando. Tú habla de tu grupo, de lo que tú crees de las ultravioletas. Bien. Por favor, un momento, silencio el público otra vez. ¡Ey! Momento. Momento. No, momento. Efectivamente, ustedes, cuando quieran, por favor, un poquito de silencio, ayúdenme un poco. Esto es una mierda, chaval. Bien. Digo que ustedes, cuando quieran intervenir, pueden tranquilamente intervenir. Efectivamente, tienen la palabra cuando quieran y pueden opinar lo que quieran. Y es más, yo les prometo que son invitados a este programa y por mi parte, desde luego, van a ser tratados con la misma deferencia cualquiera de los otros invitados. Les lo prometo. O sea, que pueden ustedes hablar con toda confianza. Me estaba pidiendo la palabra, un poquito antes de publicidad, la gente, un poquito, la gente de Agorri, que tú has hablado un poquito, déjame un segundo. La gente de la frente que está aquí a mi derecha, no sé si Jombus, Francisco Cural, Valenciano, ¿querías hablar tú? Adelante, venga. Bueno, son dos cosas muy breves. Primero, decirle a este chico de Irán Gorriz que yo siento un gran respeto por todas las personas que dan su vida por una ideología o que van a la calle por una ideología. Sea la ideología que sea. O sea, que se ha sentido ofendido, lo siento. Y luego, decirle una cosa al periodista. De todos modos, decía una amiga mía ayer en un programa que le vi que ella estaría dispuesta a morir por cualquier idea y a no matar por ninguna. Exactamente. Yo estoy seguro que ellos tampoco querrían matar por ninguna. Adelante, puede usted terminar. Yo le quería decir a este señor, al periodista, que ellos tanto que defienden la democracia, la Constitución, al rey, su rey, que si se ha enterado que en la corona del rey aparece no la palabra ultra, sino la palabra plus ultra. A ver si es que el rey también es de extrema derecha. Una llamada. Bien. Porfa, porfa. Venga, muchachos, que vamos a demostrar que vamos a ir hoy casi vivos del plató, porque yo creo que va a ser sin problemas. A ver esa llamada, por favor. Sí, Anchón, Manuel de Sumárraga. Adelante. Cuando quieras, Manuel. Venga. Sí, silencio. Me gustaría comentar. Hace tres años, subieron partida a Tocha. ¿Y? Real Sociedad, Real Maíz. Perdón. O sea, hace tres años que usted fue a Tocha. ¿Y? Estaba tomando la cerveza en un bar, que es el de Atocha, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Estaba tomando la cerveza. Venga, adelante, no lo entiendo, ya me voy a traducir a luego. Venga. Estaba tomando la cerveza. Entonces, yo estaba con la corona de Real Maíz. Yo soy madrista. Y soy de siempre. Porque me gusta Madrid. He pagado mi entrada. Llegaron un estado barallero de gente. Me cavaron una gorra. Me dijeron de hostias. ¿Eh? Y me hicieron de todo. Perdón. El campo de Atocha. ¿Eh? Sí, sí. Y apago mi entrada. Y me voy a su gorra que me supongan los cojones. Písame, por favor, que písame. Por fa. Oiga, oiga, un momentito, por favor. Chicos, chicos. Chicos, un momento. Que me ha soliviantado usted el gallinero. Sí. Vamos a ver. Me permite usted que Arantxa rentería. Yo es que lo he ido con dificultad. Creo que su exposición ha quedado clara. Lo de la botella de cerveza. Tocha, usted era madridista y fue agredido. Creo que fue así, Arantxa. Sí, porque llevaba una gorra del Madrid. Porque llevaba una gorra del Madrid. Exacto. Por favor, agradezco su llamada, agradezco su llamada y no sé si alguien tiene algo que decir a esto. Pasamos directamente a publicidad y después venimos. Y tomamos un poquito de aire. Sí, tienen que decir algo. Alejandro Rodríguez, Riazor Blues, el Depor, que todavía no habéis hablado. Bueno, a mí me gustaría apoyando lo que dijo el compañero de Barcelona. Un momento, vamos a escuchar al de Riazor Blues. Me gustaría decir que en el vídeo se vio como el campo de Real Madrid, un jugador del rayo, fue agredido y una herida y tal. Pues si eso pasara en un campo de Euskadi, Galicia o Cataluña, sería cerrado nuestro campo. El campo de Real Madrid no fue cerrado. Eso en Euskadi no pasaría. En Euskadi somos más personas que todo eso. Por favor, esa percha, vamos a tratar de moverla un lado a otro para que podamos escuchar. Mira, en Vigo ha pasado, y lo sabes, por el señor, o como quieres llamarle, Díaz Vega. No ha pasado nada, un bote que pasa todos los domingos. Y nos han cerrado dos días el campo. En Madrid no pasa nada porque es Madrid. Y la comisión de antivolencia da la risa. En Real Madrid. Bueno, en Real Madrid. Bueno, pero sabéis que Vigo lo han cerrado dos partidos, ¿no? Ese es el trato, efectivamente, tengo aquí la noticia y voy a pasar ya directa, perdónenme, en publicidad, competición, un momentito, un momento, que tienen razones. Eso no viene a cuenta, la misma. Competición solo sancionó al Real Madrid con una multa después de la agresión del pasado domingo al Rayo, ese sería otro tema. Pero otro tema, que si hay que hablar hablaremos, pero después de la publicidad, les espero aquí. Hasta ahora. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!